Hola, soy Rodrigo, soy el maquillador de Virtual Model. En este segundo tutorial os voy a explicar un paso a paso de un maquillaje básico para que podáis emplear cada día, es decir, enfocado a que tengáis un necesario básico que podáis transportar a todas partes, tanto en el bolso, que no podáis tener el trabajo en cualquier parte, para en un momento determinado, si necesitáis apelaros, tener un look determinado, que sea muy versátil y os sirva para muchas ocasiones. Para realizar este look necesitaremos tres utensilios de maquillaje, una brocha de maquillaje o una esponjilla, en el caso de lo que tengáis, una brocha de polvos compactos o para colorete y un pincel para ojos. Para comenzar este maquillaje emplearemos una base de maquillaje líquida. Aplicaremos con unos polvos compactos del todo que más se asemeje al de vuestra piel, a ser posible un todo más subido que la base. Para maquillar los ojos no será necesario que tengáis una amplia gama de sombras de ojos en el DTC, solo que tengáis un colorete que tenga un color más o menos natural, que no se quede demasiado rosa o, a lo mejor, demasiado marrón, bastará ya que también el colorete no deja de ser polvo prensado, igual que una sombra. Continuaremos con un tapiz de ojos y una máscara de pestañas. Aplicaremos un poco de colorete para dar un poco de color a las mejillas y para finalizar usaremos un dos. Este es el monto del final, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete!